Me preguntas si la olvidé, si no recuerdo algo de ella, si ya no sigues siendo mi estrella, tú me preguntas si la olvidé, preguntas algo tan importante, algo que es tan evidente, que a veces creo que me lo preguntas, porque solo tienes dos dedos de frente. ¿Cómo se podría olvidar a la que me hizo estar aquí, a la primera y preciosa dama que un día me hizo vivir? No me preguntes más esas cosas, porque me tocas las fibras más sencillas, porque me traes recuerdos increíbles, que cuando lo recuerdo solo veo rosa. Pero ya que me preguntas te respondo, tu pregunta te la agradezco sencillamente, porque me haces volver sudanamente al amor que he tenido el más profundo. ¿Cómo se podía olvidar a la que me hizo estar aquí, a la primera y preciosa dama que un día me hizo vivir? ¿Cómo se podría olvidar a la que me hizo estar aquí, a la primera y preciosa dama que un día me hizo vivir? Mi madre, mi madre. Yo. Yo.